Sigamos viendo otro momento de los festejos del 207 aniversario de Santa Cruz. Con la participación de autoridades de gobierno, autoridades departamentales y municipales, se realizó la ISA de las Banderas en la Plaza 24 de Septiembre, en celebración por los 207 aniversarios de la Gesta Libertaria del Departamento de Santa Cruz. Luego se presentaron las ofrendas florales al Monumento a Ignacio Guarnes, principal héroe de la independencia. El alcalde Percy Fernández, después de excusarse por el retraso al acto, brindó un mensaje a todos los cruceños. Santa Cruz se pasó ya. Carajo, qué linda esta tierra, oiga. E inducir a la población a seguir esa conducta, siempre pacífica, siempre buena, gentil. Felicito al pueblo cruceño por ser quien es, a todos los vivientes acá en el departamento, y un cariño grande del alcalde de la ciudad. Felicito al pueblo cruceño por ser quien es, a todos los vivientes acá en el departamento,